¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Por aquí David. En este video les quiero contar que acaba de llegar mi primera mezcladora. Es la Maki Mix 12FX. Y poco a poco me he estado haciendo de equipo para montar mi estudio casero. Y esta mezcladora en realidad no la quiero tanto como para grabar en el estudio, sino más bien para ensayar, para presentaciones en vivo. Entonces elegí esta opción, que es una mezcladora de 12 canales. Y la idea es meter aquí una guitarra, tal vez dos guitarras, un par de micros. Hay veces que tienes a alguien que te acompaña o tienes a alguien invitado. Puede ser que lleve un teclado o diferentes cosas. Esto es muy útil porque entonces en esto enchufas todo. Aquí controlas los volúmenes de cada micro, de cada instrumento. Y eso sale ya al sonido que va a escuchar tu audiencia. Perfecto. Entonces vamos a abrirla y vamos a echarle un vistazo por dentro. Bueno, pues listo. Aquí está la buena Maki Mix 12FX. Y está la mezcladora y viene con su cable para conectarla. Muy importante. Cuando estuve viendo las reseñas y así, en general todas eran muy buenas. Nada más el único punto negativo que le ponían era que no tenía ningún switch de encendido o apagado. Simplemente la conectas, se prende y la desconectas, se apaga. Ok. Para mí no fue algo grave ni muy importante. Pero bueno, es algo importante mencionar. Trae su manual que después voy a leer. Y yo la compré por internet. La compré en Amazon. Te voy a dejar el link en la descripción del video para Amazon México. Y había dos opciones. Era la consola sola y un kit que viene con algunos cables también. Elegí la de los cables porque era un poquito más dinero. Pero son muy útiles los cables que vienen en este kit. Te los voy a mostrar. Nunca sobran cables. Entonces, es todo esto. Vamos a abrirlo y te voy a contar lo que es cada cosa. Bueno, listo. Pues son dos cables TRS. Que son estos de aquí, ya sabes. Los balanceados, los que tienen dos rayitas. Y estos entran en este tipo de entrada. ¿Vale? Es para conectar tus guitarras. O tal vez algún teclado. O lo que sea que tenga la conexión TRS. De estos fueron dos cables. Luego también dos cables XLR o Canon. Que son los típicos de micrófono. ¿Ok? Ahí tiene macho y hembra. Y estos se conectan en estos espacios de arriba de aquí. ¿Ok? Normalmente es para los micros. Buenísimo. Bueno, pues dos cables de esos. Después, tiene un cablecito que es para conectar, pues no sé. Tal vez tu teléfono o una tablet o algo así. Tiene el plug este de 3.5 milímetros. Y estas entradas para de derecha y izquierda. Y los conectas por aquí. ¿Ok? Si quieres poner como alguna música desde tu teléfono. Algo Spotify, por ejemplo. O algo así. Viene con cuatro bridas para cables. Aquí están las otras tres. Y siempre son muy útiles para amarrarlos. Porque si no, se hace un despapalle de cable. Te andas tropezando y se hacen nudos. Eso te mantiene a mantener todo en orden. Esto es un paño de microfibra. Para echarle una limpiecita. Una limpiecita. Una limpiadita. Y también viene un adaptador del plug de 3.5 milímetros a TRS. ¿Ok? Para los audífonos. El adaptador se lo conectas y ya puedes enchufar tus audífonos para escuchar la mezcla. Bueno, pues aquí ya tenemos un vistazo cercano a la mezcladora. Y antes de empezar, en el manual vienen un par de diagramas. En el que te explica cómo conectar si quieres utilizar la mezcladora para grabar o para sonido en directo. ¿Ok? Yo la quiero utilizar principalmente para sonido en directo. Y bueno, es una mezcladora de 12 canales que están aquí numerados. Del 1 al 4, en esta parte de aquí. Que son los que tienen las entradas XLR o Canon. Que son las típicas de micrófonos. ¿Ok? Además de esa entrada, trae entradas de línea. Y estas perillas de ganancia. Porque estos primeros 4 canales tienen preamplificadores. Cuando tú conectas un micrófono o una guitarra. Pues necesitas preamplificador para, valga la redundancia, amplificar la señal. ¿Ok? Para el resto de los canales, simplemente tienes las entradas de línea. Right y left. Derecho y izquierdo. Pero entonces son 12 canales. Luego, aquí en la parte de abajo, las perillas azules. Son ecualizadores para los primeros 4 canales. Aquí para agudos, medios y graves. En la siguiente línea, tenemos este botoncito. Que también está disponible para los 12 canales. Y es un filtro low cut. Un corte de graves. Que básicamente lo que hace cuando tú lo habilitas. Es atenuar las frecuencias por debajo de los 75 hertz. ¿Ok? Después tenemos esta hilera de perillas de color amarillo. Y esos son los efectos. Esto es para regular el volumen o el nivel del efecto para el canal en cuestión. Y esta perilla de aquí es con la que tú seleccionas. Con la que tú seleccionas el efecto. O sea, trae 12 efectos. Que prácticamente son diferentes tipos de reverb. Y por ahí, chorus, flanger, slapback y space echo. ¿Ok? Esta perilla de aquí al lado, digamos que es el volumen general de todos los efectos que se manda a la mezcla. Abajo de las perillas de los efectos, tenemos el paneo. ¿Ok? Igual disponible para todos los canales. Donde tú puedes mandar la señal para la derecha o para la izquierda. Y finalmente, en color blanco, es el control de volumen para cada uno de los canales. ¿Ok? Está buenísimo eso que se puede manejar todo independiente. Este slider de aquí es el volumen general o el principal ya de la mezcla. Aquí tenemos unos indicadores, unos foquitos que prenden amarillo, verde o amarillo o rojo. Y básicamente eso te está indicando que no exista clipping. El clipping es cuando se prende en rojo y quiere decir que tus niveles o tu ganancia está demasiado alto. Y es necesario ajustar para no llegar nunca al foquito rojo. Por cierto, aquí en la hilera del paneo también tenemos foquitos para cada uno de los canales que indica si ese canal está haciendo clipping. Bueno, y aquí en la parte de arriba tenemos el main out. La salida principal, derecho e izquierdo. Eso ya va a amplificadores o a bocinas para que te escuche el público. CR out significa control room out, que igual es salida pero más cuando estás en un contexto de estudio, de grabación. De este lado tenemos esta salida que dice FXend. Realmente no sé muy bien para qué es, pero tiene que ver con los efectos. Si alguien sabe, por favor, ilústrenos en los comentarios. Aquí enchufas tus audífonos. Y luego esto de aquí de tape, realmente no sé por qué dice tape, pero básicamente son entradas y salidas de tipo RCA, de los cablecitos rojo y blanco. Y es por eso que es importante leer los manuales. In es para la entrada vía cable RCA, pero out, igual vía cable RCA, es para poder grabar lo que está saliendo de la mezcla. Ah, y se me estaba yendo un detalle importante, que es este botoncito de aquí que dice 48V, que es el famoso Phantom Power. Existen diferentes tipos de micrófonos. Aquí te voy a mostrar dos tipos diferentes. Este es un micrófono dinámico. Es el famoso Shure SM57. Este simplemente lo enchufas y ajustas tu ganancia y listo. Funciona, pero si estás utilizando un micrófono de condensador como este, entonces necesitas habilitar el Phantom Power para que funcione. De lo contrario, tú lo conectas y no se va a escuchar nada. Eso aplica para todos los micrófonos de condensador. Bueno, pues listo. Ahí quedó un vistazo rápido a la mezcladora Mackie Mix 12FX. Ya les contaré cómo me va utilizándola. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes, dale me gusta si fue así. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana de las notificaciones. Y los expertos por ahí, los que tienen experiencia utilizando mezcladoras, cuéntenos en los comentarios. ¿Han utilizado Mackie? ¿Qué otra marca has utilizado? ¿Para qué la utilizas? ¿Para grabar o para presentarte en vivo? Todos los comentarios son útiles porque todos aprendemos. Y pues bueno, esto es todo por este video. Nos vemos en el que sigue. Chao.